Música Liceo Soborro Sánchez junto al equipo docente administrativo orientación psicología de apoyo damos una calurosa bienvenida a nuestros estudiantes en este nuevo año escolar 2020-2021 vía virtual el cual es un reto para la comunidad educativa contamos con un personal docente altamente capacitado que dará seguimiento al aprendizaje de sus hijos a través de la diferente plataforma educativa un exitoso año escolar, muchas bendiciones, unidos saldremos adelante